Una jornada hermosa, todavía no conozco resultados, yo vengo de fiscalizar, de hacer la fiscalización general de Escuela 2, muy lindos resultados en la Escuela 2, y bueno, esperar el resultado ahora por Goropo, ese es el que le va a hacer bien a todos, que va a cambiar a Argentina. ¿Vos contentos? Sí, feliz, feliz. ¿Te esperabas esta elección, Fernando? Era de esperarse, por lo que veíamos con la gente, lo que pasa es que uno es descreído de lo que le dicen, ¿no? Pero estoy muy emocionado por la respuesta, pero es un comienzo. Esto, la verdad es en noviembre, y yo creo que fue una contundente victoria del Frente Juntos, porque sumados hemos tenido un resultado excelente, más de la mitad de los votos. Así que, ahora es a trabajar unidos para poder ganar al oficialismo local. Bueno, muy bien, felicitaciones y bueno... Muchas gracias por venir. Fernando, ¿hay alguna reunión prevista con Sonia Arimay de cara a lo que van a hacer las penas generales? Estuvimos fiscalizando en la mesa 15 o 14 con Daniel, así que estuvimos hablando mucho tiempo a la tarde. ¿Ya estuvimos hablando? Sí, sí. Bueno, perfecto. Ya tenemos... Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser gobernados, volveremos a ser gobernados, volveremos a ser gobernados. ¡Suscríbete al canal!